Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a, dale que va, la canción Cielo y Ella Tiene Todo. No sé si son dos canciones o qué es cielo, no lo sé. Y aquí dice David Ortiz. Vamos a ver, no sé. Aquí dice que subieron el video el año pasado, en septiembre del 2021. ¿Puede ser? Vamos a ver. Vamos a darle play. Ah, ok, alguien que grabó. Ok, tengo que decir esto siempre. Alguien, parece que alguien del público grabó este concierto y por si acaso voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Y también para que apoyen este canal porque estamos usando su video. Así que vamos a seguir. Vamos a darle play. Esa fue la recomendación que me mandaron. Qué rico estar en un concierto de ellos. Me encantaría a mí ir a un concierto de cuarteto para experimentar la alegría, para ver cómo la gente se aloca. Y bueno, yo obviamente aprender a bailar cuarteto y divertirme porque de verdad que se siente muchísima alegría. Y me encanta el ambiente. Vamos a ir. Me encantan los colores. La iluminación está cabrona. El audio no se siente muy bien, pero es que obviamente hay que tener en consideración que es alguien grabando. Entonces me imagino que está recontra fuerte. El volumen está recontra alto, pero igualito podemos apreciar. Y me encanta, ya lo dije, me encanta la alegría, me encanta el ritmo. Quiero aprender más. Quiero aprender a bailarlo bien. Oh, espérense. Ese es un cover. Me parece. Me parece. Me encanta estar la vestimenta, la elegancia de todos en el escenario. Está lindo. Y la iluminación me gusta también. Está chévere. Los colores me gustan. Y la iluminación me gusta también. ¡Hola, chicas! Las mujeres volviéndose locas ahí. Ya escuché los grititos. Me encanta. ¿Escucharon? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Dabid Ortiz! ¡Qué rico! ¡Va! 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 para estas reacciones creo que tengo que cambiar el setup y hacerlo con el fondo negro para poder bailar y moverme más que estar sentada aquí, pero bueno, vamos a ir oh, voy a apagar la luz tiene buena voz, aunque no se escucha, no se escucha recontra nítido, pero tiene buena voz, me gusta uy, esa parte me gusta baila hey, 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 hey yo me imagino, las muchachas uy apagar otra luz la letra todo el mundo grabando oh, ahí terminó, ah, carajo bueno, no importa, ahí terminó el video vamos a pararlo así, abruptamente y me cambiaron, esperense un momento, ¿qué pasó aquí? ahí terminó bueno, cielo, ella tiene todo, dale que va David Ortiz, me encanta bueno, primeramente, no se escucha bien el audio porque es alguien grabando y hay que diablo, o sea, chévere porque está adelantito disfrutó al máximo ese concierto y bueno, hay que tener eso en consideración que el audio no se escucha súper claro, pero sí tiene muy buena voz y me encanta el ambiente, la alegría me encanta absolutamente todo y me encantaría a mí bueno, quiero aprender a bailar cuarteto quiero aprender, porque yo cuando bailo cuarteto, yo me muevo nada más, me voy, o sea, con el ritmo y siento la música, pero no sé cómo se baila cuarteto en realidad así que tengo que ver un video de alguien bailando cuarteto y yo aprender, y cuando vaya a Córdoba bueno, cuando vaya a Argentina que alguien me enseñe a bailar cuarteto pero me encanta el ambiente, me encanta la alegría y me encanta también la elegancia y, no sé, se les ve como que sexys también con la vestimenta que tienen todos en el escenario la iluminación me encanta también y se ve un concierto chévere o sea, que todas las mujeres ahí loquísimas porque también el sentimiento y esas melodías como que, uy, se te metía y yo solamente me imagino estar en un concierto así alogarme completamente cantar todas las canciones y disfrutarlo al máximo David Ortiz dale que va de verdad que súper chévere y quiero seguir escuchando más cuarteto este grupo y también tengo un montón de recomendaciones de otros grupos de cuarteto y si tuvieras más déjalo en los comentarios pero cuéntame qué te pareció este video esta canción este grupo o te gusta, no te gusta qué te parece el vocalista del grupo señoras y señores déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima chau